¡Hola Poblovers! Ya estamos en la fase 1 de cuarentena, que es donde todos los restaurantes se pueden abrir. Así que hoy voy a convertir mi caravana en un Dunkin' Donuts. Si queréis disfrutar con nosotros de este restaurante, quedaros conmigo dentro de vídeo. Bueno, lo primero que tengo que hacer es crear las etiquetas de Dunkin' Donuts y también hacer el menú. ¡Y listo! Bueno, aquí tenemos las pegatinas que lo vamos a pegar en todos los vasos y platos, el cartel para ponerlo en la puerta y el menú que he creado. Os voy a decir cómo lo he hecho. He puesto aquí Dunkin' Donuts y menú. Primero tenemos los donuts, que hay el clásico, el de chocolate, blue y fresa. Tenemos los toppings, que tenemos fresa, chocolate, coco, avellana o caramelo. De bebida hay café, batido o zumo. Y si no te gustan los donuts, pues tienes aquí un cheese croissant. Y ahora vamos a prepararlo todo en la caravana. Pues ahora lo que voy a hacer son recortar las pegatinas y convertir estos vasos y platos en vasos y platos de Dunkin' Donuts. Bueno chicos, bueno Pavlovers, ya he recortado todos, pero he hecho uno diferente, que es este, que pone mi nombre para que todos sepan que yo soy la camarera. Bueno, ahora voy a pegar las pegatinas de los vasos. Los vasos ya están y han quedado genial. Y ahora vamos a por los platos. Y pues así han quedado los cinco. Todos iguales. Y ahora vamos a preparar la comida. Tenemos los donuts clásicos, que está aquí. También tenemos los rosas, que son los de fresa, los de chocolate, los croissant y los topping para decorar. Bueno chicos, os tengo que decir que antes de tocar la comida con las manos me la he desinfectado y después me la he lavado súper bien. Bueno chicos, ya he terminado de poner el relleno de todos los croissant y pues así es como ha quedado. Ahora voy a poner el cartel en la puerta. Ahora, tengo un problema. No había fiso transparente y tenemos que utilizar este. Y ahora ya no se huela. La vamos a poner aquí. Una, dos, tres. ¡Y listo! Pero falta una cosa. Ahora vamos a poner la identificación. Que aquí lo tenemos. Bueno, pues ya soy oficialmente trabajadora de Dunkin' Donuts. La verdad es que me encanta cómo queda. Y ahora solamente queda esperar a los clientes. Lucía, ¿vamos a dar nuevos Dunkin' Donuts que han abierto? Vale. ¿Sí? ¿Quieres? Sí. Venga, pues vamos, que está aquí cerquita. ¡Hala, qué rápido hemos llegado! Estamos aquí, mira. ¡Hala! ¡Hola! Hola chicas, bienvenidas a Dunkin' Donuts. ¡Pasad! Gracias. Pasa, Lucía. Aquí tenéis la carta que podéis elegir lo que queráis. ¡Hala! ¡Qué carta más buena, Lucía! ¿Tú tienes hambre? Sí. Yo solamente de ver la carta me está entrando un hambre. Bueno, Lucía, ¿qué vamos a pedir? A ver. Yo quiero esto. Yo creo que voy a pedir un donut de chocolate. Yo quiero esto. Y un batido de helado de fresa con nata. Yo quiero un batido de helado de chocolate. ¡Hala, qué bueno! ¿Y qué más de comer? ¿Qué quieres? Y ya está. ¿No quieres comer nada? Mira que aquí hay croissant con jamón yuriqueso que te gusta mucho. Y con... Esto pero con chocolate y con nata. ¡Comadera! Decidme, ¿ya lo tenéis? Sí, ya lo tenemos. Mira. Mira, para comer queremos dos donuts de chocolate. Sí. Un croissant de jamón yuriqueso, caliente puede ser. Sí. Vale, y de beber yo quiero un batido de helado de fresa con nata. ¿Y tú, Lucía? Y otro pero de chocolate. Un batido de helado de chocolate con nata también, ¿vale? Vale. Ahora voy a preparar el pedido que lo tengo aquí anotado. Vamos a cerrar. Esto lo tenéis que hacer siempre con la supervisión de un adulto, ¿eh? ¡Yes! Está haciendo un ruido muy raro, ¿eh? ¿Ah? Escuchad. ¡Au! Lo abro ya. Lo voy a abrir ya porque es que se va a quemar. ¡El queso! ¡Oops! ¡El queso es verdad! ¡Se cortó por la mitad! ¡Au! A ver si no la lío porque esto ya le está saliendo humo. ¡Oh no! Vale, ya lo he abierto. Y vamos a coger la primera parte. Ahora, pues la verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh? ¡Ay, cómo lo puedo! ¡Abra! ¡Es que no puedo! ¡Abra, abra, abra! Ya está parando el ruido raro. Cuando lo quito se quita. Y listo. Mirad qué buena pinta tiene. Yo después me voy a hacer uno. Y ahora las bebidas, que son dos batidos. Vale, vamos a removerlo bien. Y ahora echemos. ¡Qué torpe soy, por favor! Es que yo... A mí no me gusta el batido, así que yo no sabía que tenía eso. Vale, y me han dicho también que le eche de topping estrellitas. Así que... Y se las echamos. Vale. Y ahora vamos a poner las cañitas. O los sorbetes, o las pajitas, como le llaméis. Uno y otro. ¡Uy, qué hambre tengo! A ver si lo traen ya, ¿no? Aquí tenéis las bebidas. ¡Hala, qué rápida! Tampoco ha tardado tanto. ¡Qué bonita que ha quedado, ¿no? Y ahora os traigo... ¡Ulala! Hacemos chin-chin. Vale, gracias. Hacemos chin-chin, Lucía. Venga. ¡Chin-chin! A ver. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Los donuts para ti? No, para mí. Vale. Y para ti el croissant. ¡Hala, los donuts! ¡Uala, Lucía! ¡Qué buena pinta tiene tu croissant, ¿no? Que aprovechéis. Muchas gracias. Yo lo siento, pero me voy a preparar un croissant mientras que los clientes comen. Y ahora ya sé lo que va a pasar, así que ya no va a pasar nada. Y listo. Lucía, ¿te ha gustado el batido, no? Sí. ¿Qué vas a hacer? Voy a repetir. ¿Vas a repetir batido? Mirad cómo ha dejado lucir el batido. ¡Ulala! Vacío, vacío, vacío. Y ahora va a traer la camarera otro, ¿no? ¿Y de qué te lo has pedido? De chocolate. ¿Y lo mismo? ¿Chocolate con nata y topping de estrellita? Sí. A ver si te va a doler la barriga de tanto chocolate. Es que me encanta el chocolate. ¿Te ha gustado el batido que te ha preparado? Aquí lo tienes. Camarera. Voy. ¿Me puedes traer la cuenta, por favor? Vale. Sería 12,20. Vale, voy a pagar con tarjeta. Vale, un momentito que ahora traigo el aparato. Vale. Aquí lo tienes. Vale, voy a pagar con el reloj, ¿vale? Vale. Espera un segundo. 12,20 me has dicho, ¿verdad? Sí. Vale. Vale, con la contraseña. ¿Firmo? Sí. Vale, no necesito copia. Vale. Estaba todo muy bueno, riquísimo. Te doy 10 estrellas. Gracias. ¿Y a ti te ha gustado el batido, que sí? Sí. Muchas gracias. De nada. Adiós. A ver qué hay por aquí. Bueno, está todo riquísimo. Pero me voy a pedir un zumo y un donut de fresa. Hola, bienvenido a Dunkin' Donuts. ¿Qué deseas pedir? Hola, ¿qué tal? Pues mira, quería un zumo de naranja y un donut de fresa. Perfecto. Aquí tienes tu zumo y tu donut de fresa. ¿Cuánto sería? Sería 5 euros. Venga. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, chicos. Parece ser que mi Dunkin' Donuts ha tenido muchísimo éxito. Si queréis que haga más restaurante, como por ejemplo Telepizza, Starbucks, pues le tenéis que dar muchos likes a este vídeo. Y así podréis realizar muchos vídeos como este. Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dar un like, suscribiros y activar la campanita. Adiós. Muchos besos. Hasta el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.